La Virgen sueña el camino, está a esperar. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una selva, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñan de esperar a buena nueva, abrir las puertas al niño, está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera que venga como el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, llama a las puertas, pregunta en las cosas y no hay respuesta. Los que soñan de esperar a buena nueva, abrir las puertas al niño, está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La tarde ya no sospecha, resaleca. El sol le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad de Belén, vendrá una estrella, vendrá por todo el que quiera cruzar fronteras. Los que soñan de esperar a buena nueva, abrir las puertas al niño, está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad.